Sólo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Mira, sólo tengo ojos para ti Sólo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado Mira, sólo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Donde siempre vives tú Y aunque el mar pierda su brillar El comienzo, su partida Sólo tendré ojos para ti Sólo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Mira, sólo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Donde guardo el corazón Donde siempre vives tú Y aunque el mar pierda su brillar Y al comienzo su partida Sólo tengo ojos para ti 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 Gracias por ver el video